No me vayas a faltar, no me vayas a dejar No me alejes de tu piel, no me dejes de querer Te quiero, te amo, quiero estar siempre a tu lado Soy tuyo, eres mía Si de nada al final me ahogaría en un mar de dolor Amor Si no hubiera esa voz que me hace continuar lo que soy Amor Que no entiendas que eres tú Lo que me hace a mí seguir, seguir Sentir No me robes ese amor Que los dos vimos a luz Oh no Te quiero, te amo Quiero estar siempre a tu lado Soy tuyo, eres mía Si de nada al final me ahogaría en un mar de dolor Amor Si no hubiera esa voz que me hace continuar lo que soy Amor 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 Si te dara el final me ahogaría en un mar de dolor Amor 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 Si no hubiera esa voz que me hace continuar lo que soy Amor 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 보고